de reivindicación de nuestro compromiso histórico con el autogobierno vasco y de afirmación de la diversidad y la pluralidad de la sociedad vasca como base de nuestra convivencia. Hoy nos hemos querido juntar las cuatro ejecutivas del Partido Socialista de Euskadi, las tres provinciales y la Comisión Ejecutiva de Euskadi, además del grupo parlamentario, para hacer una reflexión compartida sobre el modelo de país que queremos para los próximos años, para hablar de nuestro autogobierno, para fijar las bases sobre el modelo de convivencia futura. Los socialistas somos firmes defensores del autogobierno vasco. Hemos estado presentes tanto en su origen como en su desarrollo. Los tuvimos en la breve experiencia frustrada en el 36 y los tuvimos de nuevo en el 79 con el Estatuto de Guernica, que constituyó a Euskadi en comunidad política y a los vascos en ciudadanos. Tenemos el Estatuto, que nos ha permitido el grado de desarrollo e integración más alto y que, aunque con luces y sombras, hemos seguido disfrutando hasta hoy. Este autogobierno es fruto del esfuerzo compartido por las diferentes familias políticas de Euskadi, nacionalistas y no nacionalistas, de izquierdas y de derechas. Pero no estuvimos solos. Pero sí es verdad que hemos sido los socialistas los que con más convicción hemos defendido las virtudes de nuestro autogobierno a lo largo de todos estos años. Los que levantamos nuestra sanidad y educación públicas. Los que creamos el actual sistema de protección social. Los que durante el gobierno de Pachi López y tras años de inacción, trajimos a Euskadi competencias fundamentales como las políticas activas de empleo que el nacionalismo ni reclamaba ni deseaba. Sí, los socialistas vascos creemos en el autogobierno, probablemente más que nadie en este país, y apostamos por él. Y queremos desarrollarlo para que se adapte a la realidad del siglo XXI y a las nuevas necesidades de la sociedad vasca. Queremos que sobre el acuerdo entre diferentes, mejoremos y perfeccionemos lo que ya tenemos. Los socialistas queremos, en definitiva, reforzar nuestro autogobierno para que sea más solidario, más justo y más útil para los ciudadanos. Porque el autogobierno no es un fin en sí mismo, es un medio para ofrecer a los ciudadanos mejores servicios públicos, mejores políticas y un marco de convivencia que les permita avanzar en mayores cotas de bienestar e igualdad. Y por eso, por eso aspiramos a configurar un estatuto moderno e integral, útil y solidario, que sea asumido como una auténtica constitución interna para los vascos y las vascas. Una carta de derechos y obligaciones que nos defina como miembros de una misma comunidad y nos permita desarrollar una vida plena en su seno. Somos ciudadanos y ciudadanas vascas porque el Estatuto de Guernica así lo dice y queremos autogobierno, más y mejor autogobierno, para garantizar esa condición. A los nacionalistas no les gusta que hablemos de esas cosas, no les gusta que pongamos el foco en la libre identidad de las personas, que hablemos de Euskadi como una sociedad abierta que vela por sus derechos. Los nacionalistas prefieren hablar de pueblo vasco, prefieren remontarse a difusos tiempos pasados para definir qué es ser vasco y qué no, pero nosotros reivindicamos la condición de ciudadanos, porque es la ciudadanía la base que garantiza nuestros derechos y nuestra libertad. Es la ciudadanía la que nos dice que da igual dónde nazcamos, que da igual que seamos ricos o pobres, que da igual nuestro sentimiento de pertenencia, nuestra raza, nuestra religión o nuestra orientación sexual. Que da igual todo eso porque por encima hay un marco legal y jurídico que nos garantiza la igualdad de oportunidades, una ley que nos permite ser dueños de nuestra propia vida y vivir sin ataduras ni imposiciones de ningún tipo. Eso es el Estatuto para nosotros. Para eso queremos más autogobierno en el futuro. Un autogobierno que sea útil para las personas, que nos permita atender y resolver los problemas de la gente. Un autogobierno leal con nuestro pasado, con la pluralidad y la diversidad de identidades que hemos podido garantizar hasta la fecha en la sociedad vasca. Y leal también con las víctimas del terrorismo. Víctimas de una organización terrorista que quería precisamente acabar con esa pluralidad y con el autogobierno que velaba por ella. Víctimas que gozan por ello de una dimensión pública y un valor político que debe ser reconocido también. Autogobernoa iritar libre biurtzen gaituena da. Euskal gizartearen plural tasuna eta identitatean iztasuna bermatzen duena. Eta hori da indartu eta sustatu nahi duguna. Socialistok gure autogobernoan zinisten dugu. Besti inorbaino gehiago. Guk izan gara, urte hauetan, bere garapenaren alde geien lan egin dugunak. Eta horain berritu nahi dugu. Ogeta bat garren mendeko euskal gizartearen beharretara molda dadin. Autogobernoa indartu nahi dugu. Jendearen txat balio garria, solidariagoa eta justuagoa izan dadin. Eta bide honetan, ekingo diogu esta baida honi. Baina gup bottleon dut. Eta horalna, ohitarieramezだ. Eta hori da, horiak hori bat‍at aukitearen Monetarif elevena. Eta hori dugu betrayalera. 못 Katarip2 lan egala dut. de ser muy preocupantes. Derecho de decisión, nación foral, concierto político, bilateralidad son formulaciones que pueden resultar ocurrentes pero que generan más incertidumbres que certezas y que desde luego no responden a las necesidades actuales de la sociedad vasca. Porque la sociedad vasca no necesita que en el camino hacia Cataluña, Escocia o Kosovo pongamos en duda todo lo que hemos construido y avanzado en Euskadi en estos 36 años de autogobierno. La sociedad vasca no necesita que en su afán de repensarlo todo el PNV nos lleve a destruir también el sistema autonómico que nos ha dado nuestros mayores años de progreso y bienestar. Gracias al estatuto los vascos tenemos Osaquidecha, tenemos Escuela Pública, tenemos Erchancha y tenemos Lambide. Los vascos tenemos un concierto que nos permite gestionar el 94% del dinero que recaudamos. ¿Queremos autogobierno? Sí, pero autogobierno con garantías. Autogobierno sobre todo al servicio de las personas, no de las ensoñaciones de un nacionalismo que en sus aspiraciones de máximos corre el riesgo de llevarnos a una autonomía de mínimos. Estabaidatxera presgaude, ideiak kontrajartxera presgaude, baina elburun aguzia galdubarik. Euskal gizartearen ongizatea handitzea alegia. Gure eskubide tazkatasunak bermatzea. Sozialistok iritarren interesak defendatzea dugu zede. Ez alderdia bertxaleen nahiak azetzea. Sozialistok autogobernu gehiago nahi dugu, bai, baina pertsonen servitzura dagoen autogobernua. Estatuto moderno eta integral bat nahi dugu. Euskal iritarren bizitza errasteko. Horida, socialistok gaur así nahi dugun esta baida. Los socialistas tenemos un objetivo. Trasladar al estatuto nuestro giro social. El giro social que ya estamos llevando a las políticas del gobierno vasco desde la oposición. Reforzar el autogobierno por la vía de reforzar los derechos sociales. Entendemos que la mejor forma de hacerlo es por medio de una reforma previa de la Constitución que nos permita asegurar los derechos sociales, además de solucionar los conflictos territoriales y competenciales que han lastrado el desarrollo estatutario. Para nosotros es el camino más lógico y más eficaz. Pero para ello hacen falta acuerdos amplios. Hacen falta acuerdos entre diferentes. Pedro Sánchez ha iniciado estos días una ronda de contactos para explorar la posibilidad de formar un gobierno del cambio en España. Un gobierno de progreso que ponga fin a estos cuatro años del Partido Popular. Creo que podemos encontrarnos en el camino. Creo que hay posibilidad de alcanzar acuerdos que nos permitan responder a las demandas de cambio de la ciudadanía española. En Euskadi lo hemos demostrado. En Euskadi hemos demostrado que cuando se ponen los intereses del país por encima de los intereses del partido podemos acordar políticas que beneficien a los ciudadanos. Y confío que este modelo lo podamos trasladar al conjunto de España. Pero independientemente de ello, nosotros los socialistas apostamos por una reforma estatutaria. Porque queremos blindar las competencias frente a los nuevos impulsos recentralizadores. Queremos blindar los servicios públicos frente a nuevas tentativas de recortes. Queremos una profundización social en el Estatuto, incorporando en su articulado derechos ya adquiridos por la ciudadanía vasca, como el acceso a la renta de garantía de ingresos o el derecho a la vivienda. Porque si hacemos este viaje, que sea para ayudar a las personas y no a los partidos. Que sea para avanzar en derechos sociales y no en aspiraciones nacionales. Hoy aquí los socialistas vascos mostramos nuestra disposición para afrontar este debate. Hoy aquí los socialistas vascos nos comprometemos con el desarrollo de nuestro autogobierno, como siempre hemos hecho. Hoy aquí los socialistas vascos, todos unidos, decimos que queremos más estatuto, sí, pero más estatuto social, más estatuto para las personas. Queremos que nuestras leyes y nuestras políticas se dirijan a atender los problemas de la gente y que para ello vamos a trabajar la próxima legislatura. Estemos en el gobierno o en la oposición, porque nuestro objetivo siempre es atender a los problemas de los ciudadanos, luchar contra las desigualdades, construir una sociedad más justa y decente. Y con ese fin vamos a trabajar el conjunto del Partido Socialista de Euskadi en todos los frentes y en todas las instituciones. Muchas gracias. Gracias.